La Casa Miramar, situada en Cómpeta, a 42 kilómetros de Málaga, ofrece conexión wifi gratuita y aire acondicionado. Algunos alojamientos tienen televisión de pantalla plana y reproductor de DVD. Hay zona de comedor, cocina con lavavajillas, horno, microondas, nevera, tostadora, cafetera y hervidor de agua y toallas. La Casa Miramar cuenta con piscina al aire libre y ofrece servicio de entrega de comestibles y almuerzos para llevar bajo petición. El alojamiento tiene pista de tenis y la zona es famosa por la práctica de esquí y equitación. En las inmediaciones de la casa se puede disfrutar de varias actividades, como ciclismo y submarinismo. Nerja se encuentra a 14 kilómetros y el aeropuerto Federico García Lorca está a 43 kilómetros del alojamiento. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.